Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida ni tiene espinas ni tiene rosas, la vida solo tiene sus cosas, oye sí, ¿y qué cosas? Te enseña que las mentiras no son hermosas y las verdades son engorrosas, porque te ofenden, porque te acosan. Tan solo se va formando ese crucigrama que da lugar a las cosas buenas y también a las malas. No entiendes cuando cambian tus sentimientos y tú dices, oye, la vida es rara, ay sí, qué rara. Va cerrando el paso de la gente que hace daño, va poniendo al mundo que es tan grande y sin tamaño. Consumiendo el tiempo sin posible retroceso, se pierden las personas en un viaje sin regreso. La vida ni tiene espinas ni tiene rosas, la vida solo tiene sus cosas, ay sí, ¿y qué cosas? La vida, la vida, la gente, las cosas. Ay Dios, ya te lo dije ahorita, vive, pero con mucho cuidado. Y abajo con la vida que tiene sus cosas, y abajo con la vida que me enreda, me acosa. Cuando se trata de cantar ya la vida, de expresar un sentimiento yo, tengo que decir, tengo que hablar, porque la vida es un momento, por eso. Cuidado con la vida que tiene sus cosas, sí, solo un momento. Cuidado con la vida, que me enreda, me acosa. Cuidado con la vida, la vida, la gente, sí, las cosas, y mi cumbia que viene caminando, vaya a Colombia. ¡Ajúa! ¡Salsa de Cuba! Cuidado con la vida, que me ha dado tanto. Cuidado con la vida, vida. Cuidado con la vida, que me da pa' pa' pa'. Cuidado con la vida, porque la vida te enseña así, pero también te mata. Cuidado con la vida, que me da pa' pa' pa'. Yo no sé por qué, pero la vida es así. Cuidado con la vida, por eso vanda a la una, a las dos y a las tres. ¡Se fue! Cuidado con la vida, que me da pa' 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 pa'. ¡Eso! ¡Sabor! Cuidado con la vida, vida y la mamá. Y damos la vida que te da, Mauco Y damos la vida Y cuídate Vaya Salsa Salsa